Lo dijeron así. Bueno, ¿vos sabías, Daniel Campomenossi, que nosotros tenemos un John Lennon argentino? No, quiero decir que John Lennon es británico, era... Sí, pero tenemos nuestro John Lennon. Contemporáneo. Contemporáneo. A nosotros. Mirá, mirá. A ver. Llega John Lennon, Symphonic Fantasy. Interpretado por Javier Parisi y dirigido por el maestro Damián Malera. John Lennon, Symphonic Fantasy. 27 de marzo, Teatro El Círculo. Y claro que sí, lo tenemos a nuestro John Lennon y él se llama Javier Parisi. Hola, Javier, buenas tardes. Aquí Vicky y Daniel te saludan. Es muy impresionante esto, te quiero decir, ¿eh? Impresiona. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vos sos de Lanús, ¿verdad? Exactamente, de Lanús. Toda mi vida viviendo en Lanús, hincha Granate también, así que sí. Y cómo nace esta pasión, bueno, obviamente hay un parecido físico que es innegable, eso con eso se nace o no se nace, o hay que hacerte, hay que esculpirte. En este caso no, se nació. Pero ¿cuándo empieza tu pasión por los Beatles y posteriormente por John Lennon? Mirá, nace en el año 88, con tan solo 8 años. Me acuerdo que estaba en la casa de mis padres, pasé por el televisor y estaba sonando anotecer de un día quitado. Era la publicidad del programa de Pinky, la década del 60. Y me acuerdo que estaba ahí frente al televisor y estaba mi hermano y le pregunto, ¿quiénes son? Me dicen los Beatles. Bueno, a partir de ese momento, con 8 años, imaginate, empecé a buscar información de los Beatles. Iba a la biblioteca, que vendría a ser Google hoy en día para los chicos. Buscaba libros de historia, tenía una carpeta donde copiaba, sacaba fotocopias, compraba libros, escribía los talleres gráficos a ver si me podían mandar más información sobre los Beatles, pero nunca me mandaron nada porque eran talleres gráficos. Y le digo a mi madre en ese momento que quería empezar a estudiar inglés y guitarra porque quería saber qué era lo que estaban diciendo los Beatles y, bueno, conocer su idioma. Y a partir de ese momento, bueno, comenzó el enamoramiento que sigue hoy en día y después, claro, el tema del parecido físico apareció cuando yo tenía 17, 18 años. En ese momento era un chico y no había muchas fotografías de Lennon cuando era chico. Más allá del parecido físico, después hay un trabajo de personificación, caracterización, trabajo de impersonator, como se le dice en Estados Unidos, que eso conlleva a trabajar todo lo que tiene que ver con los manerismos, la puesta en escena. Así que es un trabajo artístico muy lindo e interesante. Javier, ¿en qué momento este amor, esta pasión, este interés se profesionalizó, se convirtió en un trabajo? Mirá, calculá que yo hace 20 años formé mi primera banda tributo a los Beatles y, bueno, todo nace como una pasión y empezás a transitar todo este camino, empezás a tocar en bares, en lugares chiquititos y a medida que va pasando el tiempo ves que la cosa se empieza a hacer más grande. Bueno, eso fue en el año 2009 cuando viajamos por primera vez a Inglaterra que nos invita Alan Williams, el primer manager de los Beatles. Y al venir comenzamos a tener presentaciones fuera del país, entonces sentíamos que la cosa se iba haciendo más grande. Y después, posterior a todo eso, empezó el trabajo que yo empecé a trabajar más fuerte en lo que tiene que ver con la caracterización y la personificación. Empecé a recibir llamados desde Inglaterra, inclusive de la BBC, una de las bandas más importantes de Inglaterra. Me gusta los Beatles, con quien estuve trabajando también durante un año con el tema del idioma. Entonces yo sentía que la cosa venía por ese lado. Entonces empecé a trabajar muchísimo más fuerte en lo que tiene que ver con el trabajo artístico, actoral, sobre el personaje. Y eso, bueno, realmente fue lo que me ayudó a trabajar mucho en incorporizar más sus movimientos y llevarlo lo más fiel posible a la hora de recrearlo, ya sea en una película, en un documental, en los shows, en las presentaciones que yo hago. Así que todo eso suma muchísimo. Y Javier, tengo entendido también que la familia de John te quiso conocer y te conoció y te invitó. ¿Es verdad esto? Exacto. Estuve viviendo tres meses en la casa de Helen Anderson, que fue la diseñadora de las famosas gorras de cuero que usaba Lennon, que lo conocía desde los 15 años, fueron al colegio juntos y de los 12 años amiga de Cintia, su primera esposa. Entonces Julian Lennon es como si fuera el sobrino. Y me acuerdo que yo compré una gorra, esta misma gorra que les mostré y Helen me pide una fotografía, se la mando y me dice te pareces muchísimo a mi amigo, a John Lennon. Y el hijo, Julian Lennon, le comenta la foto en el Instagram y le pone I love him, lo amo. Y ahí empieza Julian Lennon a seguirme a mí a través de las redes sociales. No lo podías creer. Yo no lo podía creer. Me llama Helen y me dice ¿Te enteraste? Le digo sí. Yo creo que la única noticia que esperaba era esa. Bueno, y así comienza todo este tema de viajar a Inglaterra y estar reunido también inclusive con ellos. Calcular que Julia, la hermana de Lennon, iba a tomar el té a la casa de Helen y estábamos hablando horas y horas y de hecho me comentaba que estaba por sacar el libro en español Imagine This, creciendo con mi hermano John Lennon, que es este, que lo tengo acá. Qué bueno. Y me dice que, bueno, el año pasado me escribe para mi cumpleaños, yo cuando cumplía 40, y me dice me gustaría que seas el embajador de mi libro en los países hispanohablantes. Entonces para mí fue una noticia realmente maravillosa e inclusive acompañarla a ella cuando lo presente en España. El año pasado, el 9 de octubre, para el aniversario 80 de Lennon, se iba a hacer una celebración en Aurense, en esta ciudad, ahí en Galicia, y iban a estar reunidos los Quarrimen, que era la banda que tenía John Lennon antes de los Vikings. Y yo iba a viajar allá a tocar con ellos y bueno, y esa presentación se vio en trunca por el tema del rebrote que ocurrió en España en ese momento. Entonces no pude viajar. Pero bueno, si Dios quiere, cuando todo se empiece a normalizar, ahí estaremos junto a la hermana de John Lennon, acompañándola en el proceso de la discusión de su libro en los países hispanohablantes. La verdad que es un placer hermoso. Cuántas aventuras, ¿no? Con Lennon y Nigoe. Este verano estuviste rodando una película. ¿Qué podés estar contando sobre Lennon? Fuiste parte de uno de los primeros rodajes post-cuarentena. Exactamente, sí. Nos encontramos todavía filmando la película Lennons, dirigida por José Sicala, con, bueno, Gisela Sánchez, Gastón Paz, Luis Machín, Betiana Blum, Malena Gainsbourg, Santiago Domínguez, Pat Zupén. Bueno, un elenco maravilloso. Luciano Cáceres también está, ¿no? Sí. Luciano Cáceres, claro que sí. Un elenco realmente maravilloso, del cual, bueno, la verdad que son preciosas personas todos y aprendo muchísimo día a día. Y imagínate, la película transcurre en el año 1980. Imagínate. Y también imagínate un Lennon en la Argentina en 1980. Es una historia, una comedia muy, muy disparatada que tiene de todo, en el cual Gastón Paz busca talentos y se encuentra conmigo, que yo recreo a un pintorero, Norberto, que es muy parecido a Lennon, lo cual en la película yo no sé hablar inglés y no sé tocar la guitarra. Y de eso se trata que durante todo el proceso aparece Lennon y venden que Lennon llega a la Argentina. Imagínate lo que puede suceder en el medio de la película con toda esta situación, situaciones desopilantes, tratando de que este argentino recrea a Lennon en el cual toda la gente creerá que Lennon está en la Argentina. ¿Estuviste? No puedo decir mucho porque yo tengo una capacidad de foilear las cosas. Ah, no, no, no. No sé si nos dimos cuenta y está buenísimo. Gracias. Pero una cosa que vi en las redes. ¿Estuviste con Nito Mestre también en el rodaje? Estuve con Nito Mestre. Mirá, vos me decís Nito Mestre. También está David Levón. ¡Wow! Y las participaciones de ellos son muy interesantes, importantes, de las cuales, si yo comienzo, porque yo soy fácil de irme en palabras y contar, puedo llegar a contar un momento muy importante de la película y de la cual la gente después no me estaría agradeciendo. Pero imagínate que Nito Mestre, sí, 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 fue maravilloso. Es más, me gustaría contar la escena, pero no la estoy tratando de poner... Hay que esperar. Vamos a esperar a que se estrene la peli y seguramente vamos a charlar nuevamente. Contanos, te vas a estar presentando pronto, ¿verdad? Exacto. El 27 de marzo en el Teatro El Círculo en Rosario, en un show sinfónico junto al maestro, el genio de Damián Mahler, vamos a estar recorriendo las canciones de Lennon y de los Beatles. O sea, toda su historia musical en un espectáculo realmente maravilloso, con una sinfónica, con un músico sonando ahí en vivo. Después, imagínate, de tanto tiempo, obviamente con todos los protocolos y todas las cuestiones sanitarias que la situación lo amerita. ¿Y esto va a ser presencial y virtual o solo presencial? Va a ser solo presencial el día 27 de marzo y las entradas están en venta por Tiquetec. Así que, bueno, la idea, ese es el puntapié inicial y esperemos que todo vaya continuando y siga para adelante. Qué bueno, Javier. La verdad que es un placer conocerte. Me quedo con unas ganas de escucharte cantar que no te das una idea, será para otro momento. El 27, el 27 de marzo. El 27, el 27 de marzo, ahí en Rosario. Lo mejor para vos, nada, con esta vida realmente mágica que te ha tocado vivir, evidentemente tocado por una varita mágica y quizás con John desde allí arriba, como una especie de titiritero, ¿no? Manejando tus destinos. La verdad, lo mejor, lo mejor para vos. Nos han contado el talento maravilloso que tenés. Así que, nada, desearte mucha, pero mucha merda. Lo mejor, Javier. Muchísimas gracias y la verdad que pasé un momento hermoso con ustedes acá hablando y haciendo memoria de todas las cosas que me fueron ocurriendo. Y, bueno, siempre pensando para adelante que, como siempre digo, lo mejor está por venir y trabajando, ser perseverante y confiar en uno y trabajar muchísimo en eso para que las cosas se den. Pero qué bien habla el argentino John Lennon. Qué bien habla, ¿no? Habla como nosotros. Javier Parisi, muchas, pero muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde. Chau. Abrazo grande. Que tengan un gran día. Chau, chau. Muy bien. Después de esta nota hermosa, hermosa nota, parecía que estábamos hablando pero con John de verdad. Por favor.